Hola hermosa familia, hoy vamos a hablar de las virtudes del grano de la espelta y por qué Santa Hildegarda alaba tanto a este grano hermoso. La santa nos dice, la espelta es el mejor cereal de naturaleza caliente, rica y llena de fuerza y más dulce que otros cereales. Da al que lo come carne y sangre adecuadas, un espíritu jovial y pone alegría en el temperamento. De cualquier manera que se coma, ya sea en pan o en otras comidas, es buena y agradable. Si alguien está tan enfermo como para que su debilidad le impida hasta comer, tome granos enteros de espelta y cuézalos en agua. El grano de la espelta contiene 8 aminoácidos, lisina, fenilalanina, triptófano, leucina, isoleucina, valina, ácido aspártico, glutámico. Omega 3, omega 6, omega 9, vitamina B1, 2, 5, 6, 9 y vitamina B12. Minerales y oligioalimentos, magnesio, fósforo, potasio, calcio y hierro. La espelta, como hemos visto, contiene prácticamente todo lo que el hombre necesita para vivir, como los hidratos de carbono para la energía muscular, el aguante y el buen humor. Las proteínas para la regeneración de las células del cuerpo, pocos lípidos, pero suficientes para la energía muscular y la reconstrucción protectora de las células nerviosas. Pero sobre todo, la espelta contiene 45 minerales y oligioalimentos que el cuerpo necesita para la renovación de su estructura ósea. La regeneración de las fibras y las articulaciones. El mantenimiento del equilibrio electrónico, la regulación del ritmo cardíaco, el metabolismo y la transmisión de los impulsos nerviosos. Y es por eso que Santa Ildegarda alaba tanto a este grano maravilloso. Hay que consumir espelta tres veces al día en sus diferentes formas. En grano, en sémola, aquí poquita sémola, harina y copos de espelta. Hay que comprar un grano de espelta que no esté hibridado, sino no vamos a obtener los resultados que Santa Ildegarda nos dice de este maravilloso grano. Y aquí les tengo unas tortillitas de harina de espelta, unos pequeños buñuelos mexicanos con un toque y delgardiano con azúcar de caña y canela en polvo. Unas galletitas de la alegría y un pan de espelta. Esta es la harina que yo compro, 100% natural, que no contiene trigo. El grano de la espelta que yo compro también es este. Aquí se los muestro. Y a ver, aquí les voy a mostrar también. Estos son los que yo compro de granos de espelta. Que no está hibridada. Y pues así podemos mantener nuestra salud. Como nos dice Santa Ildegarda, una buena salud y al que está enfermo le dará una buena salud. Bendiciones. Bendiciones.